Margarita Ortega estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Los Libertadores, de Bogotá, entre 1995 y 1997. Fue presentadora de noticias en el Informativo 7.30 Caracol al lado de María Lucía Fernández. Luego actuó en varias telenovelas, películas y obras teatrales. En 2002, volvió a la presentación de noticias en las secciones de Entretenimiento y la Cultural Sala, Múltiple de Caracol Noticias. En 2007 presentó Kulturama, programa del canal estatal Señal Colombia. En 2014, pasó a ser presentadora de noticias RCN, primero con Jenner Bedoya, los fines de semana, y luego con Silvia Corzo y Juan Eduardo Jaramillo. En la edición central de lunes a viernes, ha escrito los libros Regresar al Origen y el Perfecto Balance, sobre comida saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!